Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mí nació, tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Confieso que sin ti no sé seguir Hoy en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te dio, tu voz ahora me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj No sentimos los dos, el corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito, tú eres lo que siento Tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito Tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito